y aquí es donde reposan las máquinas justo cuando terminan de usarse en donde tienen que estar ahí están las máquinas ya he subido videos, espero alguno me motive para hacer algún tipo de game flyer de un real time arcade de algún tipo de juego, yo lo puedo realizar si les gustaría ver como es de que juegan las personas aquí o justamente en cuanto yo tenga planeado hacer el gran torneo justamente ustedes van a ser los primeros en verlo espero que sea el primer torneo en San Andrés que sea publicado en YouTube han habido torneos, yo lo he escuchado porque no han sido publicados en YouTube estas máquinas se encuentran disponibles